¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. Yo, 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 estoy por aquí otra vez amigos Motherfukas, ¿qué os parece la historia? Vamos a ver si le damos al Mist y vemos lo que sucede cuando le damos al Play. ¡Chachán! ¡Ostras! Cuidadito, cuidadito. Ya estamos con la mierda de la música, tío. La música no, no. La música no. ¿Se me oye? ¿Me oís? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Vale, hello. Permitir acceso. Esto es lo que... ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántas cosas a la vez? Conectar. Permitir acceso, permitir acceso. Books conocidos. ¡Oh, oh! Me ha ido más rápido de lo que me pensaba. A ver, la música, la música. Joder, tío. Loco. Loco, ¿qué pasa, tío? No podéis poner la música... No, no. Así, así el máster... El sonido del ambiente, así. ¿Vale? Así, y los ruiditos sí que no me molestan. ¿Me puedo quemar o qué? Ya no me acuerdo para las... Ah, vale. Esto era para rotar la cámara. Esto ya estaba el otro día, realmente. No me acuerdo con cuál se interactuaba. Hostia, aparece mi saldo en mist. Que no tengo mucho. Bueno, igual es que no se puede... Interactuar. Uf, qué mareillo, ¿eh? ¿Esa está volando aquí o qué co... No me... No, está... ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está volando aquí la amiga. Hombre, la verdad es que... Bueno, está bonito. Está bonito. Está bonito. Realmente no hay nada, ¿vale? Ya tenemos el market y tal, pero... ¿Cómo se mueve el juego y tal? Hombre, si ya le pudiéramos meter un mando para mí... Ya sé que muchos jugaréis con teclado y seréis felices. Pero... Pero... Pero me es más intuitivo el mando, lógicamente. Y aquí están los personajes. ¡Epa! Se viene el toro. Estaban los precios ya puestos de los personajes. No me acuerdo si en algún vídeo ya se podían ver. NFT upgrades. ¡Guau, loco! Y esto es mañana que empieza la fiesta y va a durar nada, seguramente. Como todo. NFT subgrades. Bueno, lo de gradear me parece una pasada, tío. Ahora ya con esto el FOMO ya está hecho, tío. Pueden pedir lo que quieran, tío. ¿Un personaje? Pues 100 BNBs. ¿Por qué no? Urchase. 1, 2, 3... Ah, vale, vale. Aquí ponen los precios. Sí, sí que lo había dicho ya. En el vídeo anterior lo dije. 3.000 Mists. Toma. Toma ya, tío. 3.000 Mists. ¿Cuántos son 3.000 Mists? Nada, tío. Paso. Paso. Me quedo... Me quedo con el riesgo de quedarme fuera hasta que sea una ballena. Si fuera una ballena sí que me importaría. Pero como solo soy un pececillo todavía, pues no quiero gastarme 500 pavos en algo que puede que sea una ballena. Que salga el juego dentro de mínimo 2022. Ahora, también es cierto que... ¡Wow! Se mueve muy fino, ¿eh? La verdad es que se mueve muy fino. Y no veo apenas a nivel bugs visuales y tal. Apenas le veo, ¿eh? Apenas le veo. Y no es en ironía, ¿eh? Lo que estamos viendo aquí, esto es muy normal. Esto no es considerado bug ni es nada. Pero realmente, popping, movimientos extraños, parpadeos, roturas de... 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 De textura... No veo, tío. ¡Hostia! Ya está. El bug. El bug sí que lo tenemos aquí. No, no, en serio. El efecto del agua... Vale que probablemente todo esto se lo hayan dado hecho porque han comprado los paquetes de Unity y tal. Pero, oye... El resultado está de puta madre. Y que aquí podamos ver... Esto parece una tontería, pero que aquí podamos ver nuestra wallet y el saldo y que le des aquí... Y se venga aquí al precio que está el mist y tal... Ojo, ¿eh? Ojo que si no ha subido el token estará subiendo ya, ¿eh? A 16, tío. Claro, es que son 3.000, tío. Yo tengo 500 tokens y son 79 dólares. Para el precio que lo compré ya está bien, pero... Pero es que dices, no, si fuera 1.000... Digo, bueno, pues 1.000... Tal, pero... 3.000... Uf... Me da pereza correr el riesgo. Ya bastante que entro en todos los proyectos y tal... No me apetece, tío. Aquí ya se supone que si tuviera algún NFT de los que vendieron la última vez... Menos las mascotas, el equipamiento y tal, ya aparece. ¿Vale? Entonces, nada. Ya hemos visto un poco... Lo que ya habíamos visto, solo que aquí han añadido esto. Esto es lo nuevo. Y valen 3.000... Ola, está guapo este. Se podía acercar la cámara, ¿no? Sí. El templario... Bueno, parece un templario por el casco y tal. Este es el Sorcerer, me imagino. Tiene toda la pinta de ser el mago. No es tan impactante como el... La cara es completamente plana, ¿eh? La nariz, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos una nariz? Pero este, tío, es que está muy guapo, la verdad, ¿eh? No sé cuál que papel hará... Pero yo, si tuviera que elegir, creo que me pillaría este. Solo por la estética, ¿eh? Este debe ser como el... El montaraz. Me da la sensación, me lo invento, me lo saco de la manga. Ah, no, y este, el... Este también mola, tío. El vikingo este con las pieles de oso ahí a lo... A lo vikingo. Y yo con bigote y... Bueno... Yo creo que tiraremos con el gratis hasta que salga algo más evidente y tal. Pero aún así... El juego, la verdad, es que se ve... Se ve muy fino, ¿eh? Si todo el juego va a ser así... No va a ser mañana, pero cuando lo consigan... Puede ser... Si no... Si no hay nada raro por el camino... Puede ser una bomba, la verdad. La verdad, tío. Pasa que ya no somos niños para jugar, pero... Pero aún así, si ya es rentable y tal, pues... Ya se haría algo. Nada más, gente. Ya está todo visto. Ya os he enseñado un poquito esto. Sabéis cómo descargarla. El que quiera no me ha dado ni un problema, ¿eh? Eso me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? He tardado en subirlo porque pensaba que... Que iban a pasar mil movidas. Y qué va, tío. Ya lo habéis visto. Que ha ido súper fino y súper rápido. Así que nada más, gente. Esto era todo lo que os quería enseñar. Y... Con esto me despido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.